ya no estamos cantando y esto no se sabe donde vayas a parar esto no se sabe donde vayas a parar este disco es dedicado para cuarentena la gente está loca que me tranque porque yo tengo que saber de mi casa y yo quiero que me tranque la gente está loca la gente está loca la gente está loca la gente está loca esta cuarentena me tiene loco ya yo empeñado, tu loco roto pero hay que loco en mi casa estoy bien y me conozco fregué a hielo y te fregué otro pero hay que loco ahora tengo yo que dormí de día como una para los policías igual a la mujer mía oye maestro yo quiero saber si esto no se acaba mientras la fama blando y levaba el señor manda lava la gente está loca la gente está loca la gente está loca verdad para usted oye, oye amanecí to' haciendo me puse malo me estoy muriendo me salió Gonzalo soy Gonzalo Castillo hay que echar a la palo y a Santiago también tú quieres brillar ya te cancha te quieres morir vamos tú una marcha a ver si te emparcha la gente está loca la gente está loca la gente está loca